Muy buenas, en este decimoprimer capítulo de Fórmula 1 para futboleros vamos a hablar sobre las jornadas. Es lo que normalmente se entiende como partido, pero nos vamos a poner un poquito raros en cuanto a cómo analizamos una jornada de fútbol, porque la vamos a dividir en tres. La primera, pues ese pequeño calentamiento que hacen los equipos siempre antes de que empiece el partido, porque salen un poco al campo a ver qué tal está el césped, todo eso. Luego tenemos otra parte en la que se decide en qué campo juega cada uno, al menos en la primera parte, porque luego se cambia, ¿no? Como ya imagino que sabréis. Y luego la última parte, pues es lo que es el partido ya en sí. Entonces, vamos a dividir esta jornada en estas tres partes y estas tres partes coinciden con las tres partes que tiene un gran premio de Fórmula 1. Empezamos por el calentamiento. Antes de cada partido, pues siempre los jugadores saltan al campo, se hace una pequeña, pues, revisión de lo que es el terreno de juego, calientan también los jugadores, por supuesto. Entonces, bueno, es una primera toma de contacto tanto de los propios jugadores con su propio cuerpo, ¿no? Saber que están en forma, saber que no están del todo fríos, que están, pues, como deben estar en esa forma de antes de un partido y además revisar también algunos detalles del césped. Después, si está muy largo, si está muy corto, si muy mojado, muy seco, si está en buen estado, si tiene mucho barro, por ejemplo. Todo eso tienen que intentar, pues, analizarlo, ¿no? Antes de un partido. Sobre todo cuando se juegan como bisoteantes, eso es verdad, porque si juegas como local, pues tu césped lo conoces un poco mejor. En Fórmula 1 es un poco más intenso. Este calentamiento hay que sacar mucha más información. Por ejemplo, el estado del césped que decíamos en el fútbol, pues, tenemos que entender cómo es el estado del asfalto en este calentamiento en Fórmula 1. Pues, si es muy abrasivo, cuántas vueltas tardan en degradarse los neumáticos, cómo avanza esa evolución de tiempos, porque normalmente cuando un neumático es nuevo en Fórmula 1, pues, las primeras vueltas va empeorando el tiempo porque se va calentando y luego ya va mejorando según el neumático, pues, está en condiciones óptimas y luego vuelve a subir un poquito, ¿vale? Pero bueno, es simplemente para que sepáis que los tiempos de un neumático van evolucionando. Pues, esa es la información que tienes que sacar en unos entrenamientos libres, aparte de, por supuesto, pues, que el piloto se ponga a tono, ¿no? Sepa muy bien cómo trazar cada una de las curvas, sepa cómo optimizar su pilotaje tanto en tiempos como en gestión de carrera. Y en gestión de carrera me refiero a esto de los neumáticos, del combustible también y todo este tipo de cosas. ¿Cómo lo conseguimos? Pues, con un calentamiento dividido en tres entrenamientos libres, que esto probablemente, pues, ya lo hayáis visto por ahí. Y en la Fórmula 1 actual, pues, los tres entrenamientos libres son de 60 minutos, aunque cuando tenemos un gran premio de clasificación con carrera sprint, pues, cambia todo un poco porque solo hay dos entrenamientos libres, pero bueno, no nos vamos a meter ahí porque ahí cambia mucho el formato. Entonces, tenemos tres entrenamientos libres, el primero de ellos, 60 minutos, igual que los otros, y es una primera toma de contacto con el propio circuito. Por lo tanto, sirve para optimizar las trazadas del piloto, porque ya habrán practicado en el simulador, pero una cosa es el simulador y otra la vida real. Entonces, tienen que practicar las trazadas, evaluar si hay muchos baches, qué manera de pilotar es más óptima según para cada curva, tienen que evaluar también si el reglaje del coche es el adecuado. Entonces, es una primera toma de contacto. Sin embargo, no se deben sacar conclusiones precipitadas con estos entrenamientos libres 1, porque aquí la temperatura de la pista es bastante diferente a la que nos vamos a encontrar en la clasificación y en la carrera, que es como las tandas que ya nos interesan un poquito más fuera de estos entrenamientos libres, fuera de este calentamiento. Porque un gran premio en Fórmula 1 siempre tiene como dos sesiones, como dos horas, tanto para el viernes, como para el sábado, como para el domingo. La clasificación y la carrera siempre son a la misma hora y los entrenamientos libres 1 son un poquito más tempranos. Cuando digo un poquito, son unas tres horas normalmente. Por lo tanto, esta temperatura de pista va a cambiar mucho, porque evidentemente si tienes la carrera, por ejemplo, a las 2, 3 horas antes a las 11 de la mañana, la pista está bastante más fría. Y esto, aunque os parezca una exageración, os aseguro que lo cambia todo. Cambia cómo se van a comportar los neumáticos, tanto en tiempos como en degradación. Va a cambiar cómo desarrolla la potencia los motores de la Fórmula 1. En fin, cambia prácticamente todo, la aerodinámica, incluso alguna resistencia de las piezas y demás también si nos ponemos muy quisquillosos, aunque son un nivel muy, muy bajo. Entonces la temperatura de la pista, que por supuesto viene también de la temperatura del ambiente, lo condiciona todo. Por eso nunca hay que sacar conclusiones precipitadas de los entrenamientos libres 1, porque solo valen para eso, para una primera toma de contacto. Y la información útil solamente lo tienen los equipos, los aficionados desde fuera, no la podemos saber. Pero luego tenemos los entrenamientos libres 2, que es a la misma hora que la clasificación y que la carrera. Y aquí es donde hay que aprovechar el tiempo al máximo, sin ninguna duda. Tienes que ser capaz de adaptar tu reglaje tanto para ir bien en clasificación, es decir, a dar una vuelta muy rápido, como para luego en ritmo de carrera. Es decir, mantener un tiempo constante bueno, pero sin degradar mucho los neumáticos y sin consumir demasiado combustible. Así que hay que adaptar perfectamente los reglajes al nuevo horario, que normalmente es un poquito más caliente la pista, pero si tenemos un gran premio nocturno, por ejemplo, pues entonces la temperatura de la pista va a bajar. Así que tienes que saber cómo adaptar el reglaje para la nueva temperatura. Y hay que aprovecharlo, como digo, para hacer tandas de clasificación, es decir, intentar hacer una vuelta lo más rápido posible y hacer simulación de ritmo de carrera. Es decir, hacer unas tandas muy largas, hacer muchas vueltas, manteniendo un ritmo más o menos constante. Además, con cada uno de los neumáticos, por supuesto. Por lo que muchas veces se le dice a un piloto del equipo que utilice, por ejemplo, el neumático medio y a otro que utilice el neumático duro. Y de esta manera, pues tienes una tanda de simulación de carrera con ambos neumáticos. Y ya para terminar, tenemos los entrenamientos libres 3, que son el sábado, es decir, el día de la clasificación, porque los libres 1 y los libres 2 son el viernes, pero un rato antes, como no puede ser de otra manera, de la clasificación. Por lo tanto, los libres 3 suelen ser un horario muy parecido al de los libres 1 y sirve para hacer unos últimos ajustes, para determinar algunas cositas en los reglajes, para probar alguna cosa con el pilotaje quizá también, pero no son los entrenamientos libres más importantes. Aunque sean los últimos, que muchas veces parece que es ya la definitiva, realmente no lo es. Los entrenamientos libres 2 son los más importantes porque tenemos las condiciones más parecidas a clasificación y a carrera. Entonces, estos libres 3 se hacen una vez más a una temperatura un poquito más fría si tenemos un gran premio normal, un poquito más cálida si tenemos un gran premio nocturno, pero lo más habitual es que solo sirva para hacer unos pequeños ajustes. Por lo tanto, los equipos no se centran mucho en hacer tandas de carrera o tandas de clasificación porque realmente no vas a sacar información muy real. Para eso tienes los entrenamientos libres 2. Y con esto terminaría lo que es el calentamiento, que como veis, pues, bueno, son 3 horas en total si tenemos un gran premio normal porque es una hora cada uno de los entrenamientos libres 1 y solo sirven para que cada equipo saque información propia. Es decir, que cada equipo intente sacar la mayor información posible para plantear la estrategia, que ya hablaremos de eso en el siguiente capítulo, y para entender un poquito mejor el circuito, los neumáticos, el pilotaje y todo este tipo de cosas. Pero no es algo que realmente te sirva. Es decir, si tú tienes mucha información, debes estar contento. Ya hayas terminado los entrenamientos libres 1º, último o el décimo tercero. Eso da exactamente igual. Igual que en el fútbol, que cuando salen los jugadores a calentar, pues bueno, simplemente para ponerse un poquito a tono, ver un poquito cómo está el estado del césped y demás. No sirve para nada ese calentamiento para luego repartir puntos ni nada así. Cuando termina este calentamiento nos encontramos con el famoso cara y cruz, es decir, el árbitro tira una moneda, uno elige cara, otro elige cruz y el que gana pues decide si saca o elige campo. La posición aquí pues no es del todo relevante, que sí que lo es, por supuesto, porque unos equipos prefieren jugar con la grada contraria en contra o a favor o lo que sea, pero realmente en Fórmula 1 pues es mucho más importante dónde empiezas la carrera, porque no es lo mismo empezar la primero que último, como es evidente. Por lo tanto aquí lo que sería el cara cruz es la clasificación que tenemos en carrera, porque es donde se decide dónde va a empezar cada uno el partido que es la carrera. Y esto entiendo que puede ser un poquito lioso, además es un formato que ha ido cambiando, se han intentado probar cosas diferentes, pero actualmente el que tenemos puede ser un poco lioso, pero lo vamos a explicar de forma muy sencilla para que lo entendáis. Hay tres tandas, la clasificación 1, la 2 y la 3. Para la Q1 salen todos los coches y tienen un tiempo de 18 minutos. Por lo tanto lo que se suele hacer es dos intentos, es decir, tú sales cuando, bueno, pues al principio toda la sesión, cuando han pasado a lo mejor un par de minutos, sales, calientas neumáticos, das una vuelta, que es la que te va a contar y luego la siguiente lo que haces es que vuelves a box y cuando pasan a lo mejor pues 10 minutos aproximadamente así, vuelves a salir. ¿Dónde está el problema de esta primera clasificación? Pues que están los 20 coches en pista, por lo tanto hay que dejar hueco suficiente con el de alante, también el de atrás también quiere dejar hueco suficiente, entonces se suelen apelotonar bastante, es un poco más liosa porque están los 20 coches en pista. Cuando termina esta clasificación lo que se hace es que se ordena de más rápido a más lento todos los pilotos, es decir, para cada piloto eliges el mejor tiempo que ha hecho en esos 18 minutos, los ordenas de mejor a peor y los 5 últimos se eliminan, es decir, el que haya quedado el décimo octavo se elimina y va a salir en carrera décimo octavo, pero los 15 primeros no se sabe todavía cómo van a salir, sino que se clasifican para la siguiente sesión que es la Q2. En esta Q2 dura 15 minutos y son 15 pilotos, de acuerdo, que son los que se han clasificado. Ruedan durante 15 minutos, que una vez más lo que se suele hacer son dos tandas, sales cuando ha pasado a lo mejor un minuto, dos minutos, o incluso en cuanto se abre la sesión sales a dar tu vuelta de clasificación y luego al final das otra, ¿vale? Es decir, no salen todos los coches durante los 15 minutos o los 20 de la Q1, sino que lo que se hace es poner combustible para unas tres vueltas, la de salida del pitlane que la utilizas para calentar neumáticos, luego la de clasificación que es la que más aprietas y luego otra que es la que tienes que dar porque tienes que dar toda la vuelta para volver otra vez al pitlane, ¿no? Al box. Entonces de esta manera vas a optimizar mucho mejor los tiempos y no da tiempo a salir tres veces, por eso normalmente lo que se hace es salir dos veces. Hay veces que alguien intenta salir una sola vez o intenta hacer cosas diferentes y por ejemplo hay lluvia, pues lo que haces es que pone más combustible y no paras de rodar una y otra vez porque la pista se puede secar, puede que se vuelva a mojar, entonces para aprovechar el momento exacto de mejor rendimiento de la pista, pues estás constantemente dando vueltas porque el exceso o defecto de lluvia influye más que la carga de combustible, pero si tenemos una carga en seco lo que más influye es el combustible, por eso lo que haces normalmente es hacer dos intentos. Incluso ya para ponernos un poquito más detallistas, muchas veces lo que se hace es en vez de dar una sola vuelta de calentamiento y luego la vuelta que tú quieres utilizar para clasificar, lo que haces es dar dos vueltas de calentamiento para aumentar todavía más la temperatura de las ruedas, pero bueno, esto depende del gran premio, si os aficionáis a la Fórmula 1 pues ya lo veréis. Pero bueno, cuando termina esta Q2 lo que se hace es una vez más, se ordena el mejor tiempo de cada piloto, de mejor a peor y los cinco últimos se eliminan y van a salir así, es decir, el que haya quedado decimoprimero va a salir decimoprimero, el que haya quedado decimocuarto pues va a salir decimocuarto, pero los diez mejores no se sabe aún cómo van a salir, sino que se clasifican para la Q3 y esta Q3 pues funciona exactamente igual, lo que pasa que son diez pilotos solamente, dura doce minutos porque evidentemente cuantos menos pilotos hay se va reduciendo el tiempo y a partir de aquí pues ya es como quedó, es decir, cuando termina esta Q3, que también se suele hacer dos intentos igual que en las demás, pues se ordena de mejor a peor el mejor tiempo de cada piloto y así es como van a salir y el que termina primero, es decir, el que ha marcado el mejor tiempo en Q3 es el que obtiene la pole, por lo tanto si has marcado el mejor tiempo en Q1, el mejor tiempo en Q2, pero en Q3 terminas el noveno vas a salir noveno, solamente sirven los tiempos de Q3 y Q2 para clasificarte para la siguiente fase, pero en Q3 es donde ya se decide absolutamente todo, un partido de fútbol pues dura 45 minutos una parte, descanso de 15 minutos y otros 45 minutos de la segunda parte, en F1 no tenemos esos descansos a no ser que salga una bandera roja como vimos en clases anteriores, pero lo más habitual es que sea la carrera del tirón, debería durar siempre menos de dos horas porque dos horas está establecido como el límite máximo, a no ser que se posponga mucho, porque salgan banderas rojas, porque hay muchos problemas en pista y demás, pero lo más habitual es que la carrera dure menos de dos horas, a efectos prácticos pues suele durar una hora 45, una hora 40 normalmente, por lo tanto como hay muchos circuitos diferentes, unos más largos, unos más cortos, unos más rápidos, otros más lentos, lo que se hace es adaptar el número de vueltas a cada circuito para que siempre más o menos pues duren eso la carrera, una hora 40, una hora 45 aproximadamente, por lo tanto pues unas serán más largas en el sentido que recorren más kilómetros y otras serán más cortas porque recorren menos kilómetros, pero más o menos pues se decide así, de hecho hay pilotos que van a dar más vueltas que otros porque en cuanto el piloto que va líder pasa a la línea de meta, todos los que pasen por línea de meta verán terminada su carrera y si este piloto líder ha doblado a alguien, pues ese piloto que ha sido doblado va a dar una vuelta menos o dos vueltas menos y la ha doblado dos veces, que es un poco dramático, pero también pasa, para el que no lo sepa doblar es que un piloto que va delante de otro lo vuelve a adelantar, es decir, si el piloto que va primero va tan rápido que le ha sacado mucha ventaja al último y lo vuelve a pasar, pues eso es doblar, ¿vale? De hecho en Fórmula 1 pues ya os expliqué lo de las banderas azules, que el piloto que es doblado se tiene que dejar adelantar. Así que así se distribuiría un gran premio de Fórmula 1, bastante más completito a lo que es una jornada de fútbol, porque bueno, al final una jornada dura unas pocas horas, ¿no? Dos horas y media si contamos desde el principio del calentamiento y un gran premio dura todo un fin de semana, ¿no? Con las tres sesiones de entrenamiento libre, la clasificación, la carrera y demás, pero bueno, más o menos así yo creo que os podéis hacer una idea de cómo funcionan, sobre todo los entrenamientos libres, que muchas veces la gente tiende a malinterpretarlos, a sacar conclusiones precipitadas y de esta manera comparándolo con un calentamiento del fútbol yo creo que os va a quedar bastante claro y os vais a hacer una idea bastante certera de lo que supone. Como siempre, si queréis aprender más de Fórmula 1 y automovilismo en general, pues tenéis Levalap Academy, mi academia con cursos online de automovilismo, además hay algunos específicos de Fórmula 1 tanto de aspectos deportivos como de unidad de potencia, aerodinámica, un montón de cosas un poco más técnicas que si os estáis metiendo en este mundillo, pues os aseguro que estas cosas son fundamentales y aparte mucho contenido específico para aficionados, para pilotos de simulador, aunque también reales, para futuros periodistas del automovilismo, todo esto. Así que echarle un vistazo y nada, gracias a todos por haberos quedado hasta el final del vídeo como siempre y nos vemos en el siguiente. Gracias. 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 Gracias.